Buenas tardes amigos que a esta hora se encuentran sintonizando este espacio informativo. Comentarles que me encuentro en el callejón Esteves, donde el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, el Director General de la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República están dando una conferencia de prensa sobre lo ocurrido y bueno, sobre las investigaciones también y las excavaciones que se han dado en el lugar o en el hogar, en el que fuese el hogar de Hugo Osorio, quien se le acusa de doble feminicidio y otros asesinatos cometidos. También se tienen capturadas nueve personas y una persona fugitiva, es lo que decía la Fiscalía General de la República en la reciente audiencia inicial. Lo dejo entonces con un pequeño fragmento de lo que se está dando a esta hora del mediodía en esta conferencia de prensa. Antes de que el señor jefe de la Unidad Fiscal Especializada de Homicidios dé las cifras correctas, debo mencionar de que nosotros como Fiscalía General de la República estamos comprometidos con dar la información correcta en el momento oportuno. Precisamente lo que usted señala es una falta de naturaleza administrativa y en razón de ello a la persona que se atrevió a dar esa información que lo único que causó fue confusión entre ustedes, señores de la prensa, y entre la población instruí en el momento que la Unidad de Auditoría Fiscal iniciara el proceso disciplinario correspondiente. Porque aquí no se trata de que una persona va a dar de manera antojadiza o va a describir eventos, más aún cuando estos ni siquiera han acontecido. Aquí no se trata de especulaciones, aquí se trata de dar información veraz a la población salvadoreña, que es a quien nos debemos, y es la información que tiene que salir por los canales adecuados de la institución a la cual pertenecemos, la Fiscalía General de la República. Vuelvo y repito, las imputaciones que se han realizado a las personas son por investigaciones meramente fiscales. De las extracciones que se están realizando en este momento solamente de un pozo, tenemos que son ocho cadáveres los que van hasta este momento, ¿sí? Ocho cadáveres. A estos se les suman dos personas que se encontraban en el pozo, que se encontraban sobrepuestas, ¿sí? Estamos hablando de diez. Y las dos féminas, que obviamente fueron, digamos, en el término de la flagrancia, pues ahí ya tenemos doce, ¿sí? Esas son las imputaciones que se han realizado, y por tanto, ahorita todavía se están extrayendo cadáveres y se observan en el pozo más cadáveres. Por tanto, esa es, digamos, la verdad y esa es la información real que estamos manejando ahorita en la investigación en cuanto a la extracción de cadáveres en esta casa. El señor Hugo Osorio, hoy por hoy, está siendo procesado por el doble feminicidio tal cual tú lo has mencionado. Pero las investigaciones continúan. Hay ya identificados más de 20 casos en donde, de encontrar robustez probatoria, se le van a hacer las imputaciones correspondientes. Al señor Hugo Osorio se le dio un criterio de oportunidad parcial, única y exclusivamente por nueve casos, en donde su participación fue de lanzar los cadáveres al pozo. Y por tanto, era el único testigo de las personas que en autoría principal cometieron los homicidios y los feminicidios. Entonces, únicamente se le dio un criterio parcial por esos nueve casos en donde él no mató de propia mano. Por algunas diligencias y pericias que se le estaban aún haciendo al detenido, pero desde el día de ayer ya se encuentra guardando detención en el centro penal de Zacatecoluca. ¿Van a subir, digamos, información así como el otro imputado, el suegro del expresidente Funes, digamos, para también nosotros estar informados al respecto? Sí, pero ya está informado, está en Zacatecoluca. Por el momento tenemos información de 20 casos donde probablemente esta persona cometió los hechos. Y eso es el trabajo de investigación que estamos realizando. Parte de esa investigación será encontrar las personas que han sido desaparecidas y como ustedes comprenderán, no es algo que vayamos a dar resultados a tan mediano plazo. ¿Por qué? Porque ya bien lo dijo el señor fiscal y el señor ministro, pues hay que practicar comparativos de ADN para poder identificar plenamente a las víctimas. Muchas de las víctimas solamente, pues, se están encontrando, pues, osamentas, y es la manera, pues, única y exclusiva de poderlas identificar. A partir de ahí podríamos generar ciertas imputaciones, las imputaciones correspondientes al señor Hugo Osorio. En la investigación lo que se ha denotado es una violencia sexual previa. Y es por eso que nosotros hemos establecido en los feminicidios agravados un patrón misógeno como motivación, como elemento subjetivo especial del delito de feminicidio agravado. Esa es la motivación. Bueno, este es el informe que tenemos a esta hora del mediodía. Pendientes de este espacio informativo donde vamos a estar actualizando cada una de las declaraciones que están dando las autoridades a esta hora del mediodía. Vuelvo la señal con ustedes al estudio principal.